Hola a todos, es un placer saludarles. Soy Javier Quesada, abogado. Hoy vamos a hablar sobre el principio de definitividad en el juicio de amparo. Les recuerdo nuevamente que estos videos son enfocados para estudiantes de derecho o abogados que están empezando a litigar en esta hermosa rama del derecho. Entonces, no esperen una explicación muy técnica, simplemente son tips para que puedan ayudarse al momento de que estén ustedes en esa situación y sepan cómo hacerle si no cuentan a quién poder preguntarle. Dicho esto, les invito a darle like, compartir y suscribirse a este canal. Así que, sin más pérdida de tiempo, comenzamos. Hablando del principio de definitividad, este nos dice que para que el amparo proceda es necesario agotar todos los recursos ordinarios de defensa o medios legales. Ahora bien, en palabras simples, ¿qué significa esto? Bueno, creo que la forma más sencilla de explicarlo mediante un ejemplo. Así que les voy a explicar un caso que me tocó ver como asesor externo de una situación de restitución internacional de menores. Cuando esta persona vino a verme, estaba muy preocupada porque dentro de la audiencia de este proceso había determinado medidas provisionales para el menor que implicaban que este niño fuera depositado en un albergue de la PRODEMEFA. Y, pues, obviamente, la mamá solamente tenía posibilidades de visitar al niño durante unas horas durante el día. Esto mientras se terminaba de hacer este procedimiento. Al momento de que el juez determina estas medidas provisionales, los abogados, esta señora, presentan el recurso de revocación. Y este recurso de revocación es determinado al momento en la propia audiencia y termina el juez por confirmarlo. Bueno, pues bien, si nos vamos a lo que viene siendo, lo que nos dice la ley sobre cuándo, qué es lo que debe hacerse con el principio de definitividad, esas personas cumplieron el requisito de definitividad ya que hicieron el recurso que tenían que hacer, en este caso revocación, y después presentaron el amparo. Sin embargo, al momento de presentar el amparo, se los desechan. ¿Dónde estuvo el error? Vamos a hacer un análisis un poquito más a detalle. ¿Cuántos actos de autoridad habían dentro de esa audiencia? El primero era la determinación de las medidas provisionales que dio el juez, donde viene la solicitud o la presentación del recurso de revocación. Y posteriormente a esto, viene la confirmación de estas medidas provisionales. El error en esta situación fue que al momento de presentar el amparo, si bien cumplieron con el requisito de agotar los recursos ordinarios, se equivocaron de acto, ya que ellos presentaron el amparo y presentaron sus agravios atacando el auto que dictó las medidas provisionales. Cuando en su lugar debieron atacar el auto que confirmó esas medidas provisionales, dejando sin efectos el recurso de revocación. Es un pequeño detalle que al final tuvo mucho peso porque impidió que el juez de amparo llegara a un estudio integral de los agravios del quejoso. Y pues esto no permitió que la defensa de esta mamá tuviera un mejor derrotero. Pues bien, espero que con este ejemplo ustedes ya tengan mayores elementos para entender el principio de definitividad y para poder observar qué actos son los que se deben atacar dentro del juicio de amparo. Si tienen algún comentario, si tienen alguna pregunta, háganme ya saber, escríbame. Están los comentarios debajo del video y con gusto me darán respuesta a cada una de estas. Les recuerdo mi nombre, soy Javier Quesada, abogado. Nos vemos en el siguiente video.